Buenas familia, como siempre por si no me conocéis, soy Edio y estoy aquí con esta gente que acabamos de terminar de hacer la primera mitad de la ruta a pie del soplado. Bueno familia, pues ya empezamos con la ruta. Hoy me he venido, hoy es sábado, mañana he quedado para hacer la ruta corriendo, pero hoy vamos a hacer la ruta a los andarines. Aquí llevo delante, me están metiendo caña, van a tope, mira. Ahí llevo a Luis Miguel, a Marta, a Paola y a Estela. No quieren mirar para atrás, se piensan que no les voy a grabar, lo llevan claro. Ahora sí, a Ana. Nada, nada, estará en la vuelta cuando no estoy enfocando. Y nada, deciros que voy a aprovechar y voy a hacer mi primer vídeo en 4K a ver qué tal. Para que no lo sepas la resolución. Empezamos con la subida. Que este año he convencido a Estela para que haga el soplado andando, así que estamos reconociendo el terreno. Ya les empieza a sobrar la ropa. Les he dicho que no íbamos a pasar frío. Nos hemos bajado del coche y todo el mundo, ¡ay, qué frío, qué frío! Ahora ya vamos a entrar en calor. Llevamos casi un kilómetro y hoy vamos a entrar en calor. Vamos, ¿qué tal vamos? A ver. Hablando de la cámara. Bien, joder. Trae un carro. Vamos. Chau. 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 Llevamos dos kilómetros Los trucos Todavía me dicen por aquí atrás Tranquila A este equipo Les he engañado yo para que hagan la ruta a pie Iba a decir la maratón La ruta a pie, que la ruta a pie en el soplado Cambia un poco, es un poco más llevadera Que la maratón, pero al final Es un par de kilómetros menos Y solamente cambia, que en vez de subir para el Moral Van por la ruta a los puentes Eso ya lo hacemos otro día Hoy vamos a hacer A ver Hasta Ruente Y a ver si Este equipo no se me echa para atrás En la baja del cortafuegos Es la primera vez que vienen Les he engañado yo Y es la primera vez que vienen A ver A ver A ver A ver A ver Estamos aquí pasando por la moto Bueno, no os vengáis arriba que todavía queda Mirad que vistas Todavía queda un poco para bajar A ver Bueno, ya llevamos casi tres kilómetros Estela hija Sí, tres kilómetros Nos estamos haciendo andando, tranquilamente Fijaos Fijaos que vistas La que no conozca el sombrado Tenéis que venir Va, va Postureo Venga, postureo Paola Una foto postureo Así que nada Me voy a sacar una foto a Paola Que quiere foto Y seguimos No lo grabes, eh Joder, te digo, me acabo de pegar la leche Por venir a grabar a Estela Por venir Mira, metido los pies hasta atrás ¿Y ahora cómo meto yo esto aquí? Ay, mira la sobremira, no te preocupes Hombre, como llevas los cordones de corazón ¿Qué? ¿Cómo los llevo? Los llevas sueltos Si te están dando el pie solo Hay que apretarlas fuerte Bueno, ya estamos arriba Tenemos dos compañeros nuevos Saludadme, Paola Y Javi Y Paola Y Javi Y Paola que va de escapada Está a tope Va para podio Va para podio en el sublo No digo más Ahora marca D Ahora marca D Bueno, ya estamos llegando A la bajada de cortafuegos Aquí el equipo no lo conoce, eh A alguno huele de a vertigo Mirad por donde va a haber que bajar Todavía no se ve, eh Más abajo Más abajo Pero por esos bardales hay que bajar No, pero está llano Vamos para el cortafuegos Aquí empezamos la bajada de cortafuegos Ahí va el equipo, a tope Paola abriendo camino Primo Pascuali Pa, 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 pa Vamos para el caso ¡ Gracias! La Pagao Bueno, ya estamos llegando a Ruente. ¿Cómo va el equipo? Bien, bien. Muy bien, la mejor Estela. Estela campeona. Ahora vamos a seguir hasta Uciedad, vamos a hacer la mitad de caliente. No reniegues. Ya lo tenemos hecho, ¿ya ya? Sí, ya está chupado. Luego vengo yo corriendo por el coche. Ahora que hemos calentado podemos. Le hago desprepar a los brazos que hago lo que tiene para mí. Que sí, cariño. Yo te llevo a cuchos. Cuántas brazos y de todo. Diles que den me gusta al vídeo, ¿eh? Que te lo estás currando, díselo. Yo digo yo, que den a me gusta porque si no vamos. Corta cabezas. Así que ya sabéis, agarra a me gusta, ¿eh? Que se lo está currando aquí la mujer. A ver, voy a grabar un poco que tengo aquí al equipo que me dicen que hace mucho que no grabo. Ahora hemos dejado atrás Ruente y vamos en dirección Uciedad. Pues esto, todo pista ahora. Aquí tenemos al equipo. Saluda. Saluda. Fenómeno. Esto está un poco ya emparrado. Hasta ahora era todo pista que por lo que he visto de más lo han arreglado. La pista por la parte de Ruente. Y aquí ahora vamos por esto. Ya estamos en el punto que empezamos a bajar y vamos a coger el bosque. Para la gente que no lo ha hecho nunca, el primer tramo es la bajada de puertos. Y ya subimos. Pero bueno. ¿Cómo vas, Paola? Muy bien. ¿Se lo recomendarías a tus amigos? Sí. Duro el cortafuegos. Esto ya se hace bien. Aquí había alguno que decía que Paola no iba a poder ir con el cortafuegos. Es lo mismo. ¿Qué le decimos? Es lo mismo. Que se joda. Al palco. Que aquí hay raza. ¿Quién era? Gelo. ¿Gelo al palco? Eso. Que si tú no vales para bajar el cortafuegos no quiere decir que Paola no pueda. Que ha bajado que vamos. Si aquí se ha dado muchas cabras, va a bajar como ha bajado ella. ¿Qué le decimos de la primera parte para los nobeles? Mejor a mí no me preguntes porque les desanimo. Pregunta a Paola que está más animada. A ver Paola, dale un mensaje a Gelo. ¿Gelo al palco? Gelo al palco. ¿Eh? A mirar. Esto se hace por debajo la gorra. Y encima un paisaje muy bonito. Ah, ya. Hay que venir a Cantabria. Nos falta el oso. ¿Y las cervezas? Y las cervezas. Ah, ya. Así que nos puedes traer del bar una pila de cervezas. Paola es de las mías. Y luego, a ver, ¿cuántos me gustos tiene que haber para que hagas toda la segunda parte? Nada. 2.000 por lo menos. ¿2.000? Pa' que la haga 2.000. Pides mucho, ¿eh? No sé yo si... Pues por eso. Para eso básicamente. La gente es muy solidaria y seguro que solamente porque has dicho que tal lo hace. Así que ya sabéis, a darle a Me Gusta, ¿eh? Estela ha sufrido aquí, la pobre, no está acostumbrada, ha sido su primera ruta, ¿eh? Ahora sí. Ya llegamos. Bueno, ahora sí. Ya estamos en... En Uciedad. Ahí está el equipo. A un corte enfermo. Ya bajar el cortafuegos y con eso me vale. Ya es cumplido, ¿eh? Ya cumplí. Así que nada. Ahora ya hay que ir a por el coche y a buscar al equipo, ¿eh? A ver si está abierto el bar. No, no está abierto. Espero que os haya gustado y como siempre, compartir, suscribiros, darle a Me Gusta y mañana más. Que mañana tengo la ruta con los corredores. Y gelo al palco, ¿eh? Gelo al palco. Venga, familia. Hasta luego. Nada, que no. Que no se acaba aquí. Que nos vamos andando desde Ucieda hasta Ruente, hasta Santa Lucía. O sea, otros 10 kilómetros. 27 kilómetros se han metido aquí las campeonas y el campeón. Y ahora nada. Ahora, en cuanto llegue a casa, hoy no voy a editar nada. Hasta la semana que viene subiré todos los vídeos. Que mañana tengo que madrugar también y repetimos sesión.